Tech y el Inca lanzan un concurso para proyectos de series de ficción basadas en temáticas científicas y tecnológicas. Se otorgarán cuatro premios para la realización integral. Se pueden presentar ideas basadas en hechos reales o ficcionales, pero es muy importante que un científico te asesore al momento de armar tu idea. Mirá las bases y condiciones en la web del Inca y presentá tu serie. Si ganás, tendrás financiación y acompañamiento en todo tu proyecto. Comunicar ciencia y tecnología con los recursos que brinda la ficción tiene un potencial enorme. Gracias por ver el video.